Iniciamos las acciones necesarias para conseguir la adhesión de socios del país vecino. Todos los que formamos la familia Bismarck estamos viviendo el ingreso de los socios lusitanos como uno de los grandes acontecimientos en nuestros recorridos múltiples. Bismarck ve grandes expectativas de crecimiento en el mercado portugués y amplias posibilidades de negocio. Estamos apostando muy fuerte por el desarrollo de la marca, incorporando socios, negociando con proveedores y realizando una considerable inversión en acciones de marketing y comunicación. En este caso, las cercanías geográficas, los lazos históricos y culturales que nos unen a nuestros vecinos están facilitando dentro de las complicaciones que conlleva todo nuevo proyecto la incorporación de nuevos socios. Los socios de pleno derecho tendrán a formar parte de Bismarck Iberia y que aportan información y forma de hacer de altísimo valor que ayudan a la toma de decisiones en aceptarlo. Con esta actividad se fortalece y enriquece también la marca Bismarck a nivel internacional, ya que con la incorporación de estos nuevos socios estamos presentes en Bélgica, Italia, Francia, República Checa, España y Portugal. Bueno, les invito a que disfruten este Bismarck Iberia 2014. Como siempre, es todo un placer contar con testigos tan valiosos como son todos ustedes. Quiero terminar también dando de nuevo las gracias a Madrid, que también nos trata cada vez que les necesitamos y por eso es uno de los motivos que volvemos a repetir a hacer la feria en la capital de España. Gracias también a todas las autoridades y a los responsables de Bricol por permitirnos celebrar el Bismarck Reina y las informaciones que ahora compartimos. Y por supuesto, agradezco a todos los socios, a los trabajadores de Bismarck Iberia, a los proveedores y a todos nuestros invitados y a ustedes por estar estos días con nosotros. Gracias a todos.